Ven, te invito a levantar la copa del amor Para brindar por los dos Ven, vamos a descubrir un mundo de ilusión De ternura y pasión En este mundo los dos podemos realizar lo que siempre anhelamos Quiero que seas feliz para siempre a mi lado Vamos, levanta tu copa y brindemos de nuevo Que nuestra historia de amor tenga un bello final Como en un cuento de hadas los dos viviremos En un mundo de amor y de felicidad Ven, te invito a levantar la copa del amor Para brindar tú y yo Ven, vamos a descubrir un mundo de ilusión De ternura y pasión En este mundo los dos podemos realizar lo que siempre soñamos Quiero que seas feliz para siempre a mi lado Vamos, levanta tu copa y brindemos de nuevo Que nuestra historia de amor tenga un bello final Como en un cuento de hadas tú y yo viviremos En un mundo de amor Y de felicidad Y de felicidad